Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos de nuevo a César. Él nos va a contar qué hace Huawei y nos va a aclarar muchas de las preguntas que tenemos acerca del 5G. Adelante César. Con mucho gusto, muchas gracias una vez más por la invitación a estar contigo y con la audiencia. Yo estoy a cargo de relaciones institucionales en Huawei Latinoamérica y la intención de nuestra función es principalmente tratar de establecer todos los parámetros de negocio necesarios para que la compañía pueda seguir ofreciendo toda la innovación que creamos para el mundo, también en Colombia. ¿Cómo va el despliegue? Bueno, de hecho, quizá antes de contestar directamente a esa pregunta, debo establecer un poco el contexto porque las redes en general, las generaciones como las hemos venido viendo, se va desarrollando la tecnología y se pone a disposición del mercado para aquellos mercados que lo pueden hacer más rápido. Pero no, no, no nace de un como todo, es un despliegue que se tiene que ir haciendo conforme las necesidades de despliegue, valga la redundancia, de red, de backbone, construcción de sitios, disponibilidad de equipo se va teniendo. Entonces tú vas desplegando la red en clusters, ¿no? Y además, en el caso de 5G, se tomó la decisión en la mayoría de los mercados de hacer un despliegue de lo que se llama non-standalone. Eso significa que se aprovecha la infraestructura de 4G y se va poniendo una capa 5G en la cual conviven. Y además van a convivir por mucho tiempo, porque no se espera que una red de nueva generación sustituya de un día para otro a la anterior. Hay aplicaciones, hay mercados, hay usuarios que seguirán disfrutando de la red existente y sus necesidades serán cubiertas. Y la nueva red va a estar enfocada en aquellas áreas, en aquellas industrias, en donde el potencial les beneficie para sus procesos de conectividad, de comunicación o de producción o de aceleración de negocios. En resumen, la red 5G se va a estar desplegando en aquellos polos industriales, financieros o hotspots donde las necesidades de comunicación sigan creciendo de manera exponencial. En otros lados vamos a seguir viviendo con la 4G por bastante tiempo y así vamos a convivir por años, diría yo. César, hablando de eso y de los casos de uso, ¿cuáles crees que van a ser los que realmente, teniendo en cuenta el contexto, porque tú has estado en Colombia, lo conoces y demás, ¿cuáles crees que van a llegar más rápido y van a ser más provechosos para el país? El primero es que nos va a ayudar a incrementar la penetración de banda ancha. La banda ancha es realmente la diferencia. 4G ayuda mucho a incrementar eso. Y me refiero, por ejemplo, a la conectividad que se tiene en algunos casos con una red fija, que puede ser en cable o fibra. La expectativa es que siga siendo fibra porque las necesidades de conectividad siguen creciendo. El promedio de banda ancha en la región quizá debe estar entre 10 y 30 megas de bajada, pero la expectativa mundial es que estén 100 en el corto plazo, porque hay muchas aplicaciones que ya requieren de una capacidad de ese nivel. Entonces, con 4 y 5G, lo que haces es que tienes mucha más capacidad para distribuir entre todos los usuarios y tienes también posibilidades de incrementar la cantidad de dispositivos conectados de manera simultánea, multiplicado por 10 de 4 a 5G. Entonces, si antes un sitio 3G te dejaba conectar un par de decenas de usuarios con una velocidad decente, 4G te lo sube a varias decenas cerca de las centenas y 5G definitivamente te ofrece varias centenas de usuarios conectados simultáneamente en una zona específica. Entonces, la primera aplicación que yo observo puede ser muy útil en Colombia es lo que denominamos la comunicación, la conectividad fija inalámbrica, porque sin necesidad de esperar a que el despliegue de fibra llegue a tu colonia o a tu zona de cobertura, a cada hogar o a cada pequeña y mediana empresa, lo que puedes hacer es que con 5G pones un par de sitios, algunos sitios que ese sitio lo conectas o esas torres que tú ves las conectas en fibra y con inalámbrico radías para que puedas conectar muchos hogares o muchas pequeñas y medianas empresas en banda ancha. Entonces, la primera aplicación es lo que denominamos Fixed Wireless Access. Después de eso, lo que empezamos a observar es que algunos usuarios, los usuarios comunes como tú, como yo, que utilizamos el teléfono mucho, vamos a incrementar nuestra experiencia, por ejemplo, en el intercambio de videos, en la conectividad en video también. Vamos a empezar a intercambiar videos de alta definición sin saturar nuestra conexión, porque la red me va a permitir esa capacidad. Vamos a poder conectar otro tipo de dispositivos, como puede ser lo normal, es la laptop o la tablet o el teléfono. Pero ahora en el hogar empiezas a tener la pantalla inteligente, muchas aplicaciones de video de alta y ultra alta definición, los videojuegos. Entonces, algunas aplicaciones de video de alta definición también se van a ver beneficiadas con el 5G y eso nos va a ayudar a temas de medios, temas de entretenimiento, temas de colaboración. Luego, algo que siempre estamos comentando es que los beneficios de 5G no son solamente para los usuarios de consumo masivo, sino para impulsar el proceso de transformación digital de las industrias. Entonces, si tú empiezas a observar ciertos tipos de servicios que se pueden potenciar a través del comercio electrónico, a través de la promoción digital, inclusive plataformas y el mayor uso de aplicaciones en la nube, son esas industrias las que también van a poderse beneficiar. En el caso de Colombia, hemos hablado antes que los servicios públicos, potencialmente los puertos, los aeropuertos, las zonas de turismo, se podrían ver beneficiadas también si empiezan a buscar algunos casos de negocio en donde se aproveche la tecnología. Entonces, esas industrias verticales también son lo que esperamos sean los principales beneficiarios junto con el usuario común a nivel de la experiencia. César, una pregunta un poco ignorante. ¿El 5G nos va a ayudar también a tener mejores llamadas de voz? Porque recuerdo que cuando llegó el 4G, te hablaba de la opción de mandar la voz por datos. ¿Esto sigue siendo vigente o ya no es necesario? No, sí es necesario porque el hecho de que tú tengas un tubo más grande para ti y que además lo pones a convivir con otras aplicaciones como video, intercambio de mensajes o correos, o inclusive trabajo a distancia. Al final, sí, la voz ya es toda sobre datos en las redes de 4 y 5 generación. La voz estándar está empezando a desaparecer. Entonces, el hecho de que tengas una pipa más grande, así le denominamos el tubo más grande, te va a permitir que tu llamada mantenga más espacio en esa pipa y entonces la calidad sea mejor. Cuando la tecnología permitió que la voz se digitalizara y por lo tanto se convirtiera en una señal como un enlace de datos, hubo diversas tecnologías como el uso de sistemas de compresión. Lo que haces es que entonces tu paquete de datos, que ya es digital, tu voz, pues lo haces chiquito con ciertas tecnologías y luego lo vuelves a expandir del otro lado. Esas tecnologías, en términos generales, pueden hacer que se degrade la voz. Cuando tú ya tienes una pipa más grande, a pesar de que las tecnologías han ido evolucionando y hay algunas que no, tú no ves, no percibes que haya una voz degradada. El hecho de que tengas menor necesidad de comprimir la voz hará que también la voz pueda fluir de manera más, entre comillas, natural y vas a notar un beneficio al respecto. Es como cuando usabas o cuando escuchabas una señal analógica y una señal digital en tu radio o en un disco, se ve súper diferente. Y eso es porque la cantidad de bits que estás enviando para esas señales es más grande y para eso necesitas un tubo más grande. Eso hace que la señal sea de mayor calidad. César, a nivel de industria, ¿cómo ven ustedes esa sinergia que suele haber entre la red, la nube y ahora un componente nuevo que es la inteligencia? Bueno, nosotros estamos totalmente embebidos en lo que es el proceso de transformación digital completo. La conectividad es básica, pero el complemento también necesario es los centros de datos. Porque lo que estamos generando con nuestro dispositivo es cada vez más y más tráfico, cada vez más y más datos. Y no me refiero a los datos específicos como tu nombre o tu teléfono, sino el hecho de que es una señal de bits, bits y bytes que van ahí. Eso es a lo que he denominado datos, sube y sube y sube. Y eso es gracias a que hay más conectividad. Entonces, es una espiral positiva. Si tú tienes más conectividad y más centros de datos, tienes capacidad de procesar, almacenar y crear más información. Y se convierte en una espiral positiva en términos de la cantidad de información disponible para lo que lo necesites. Puede ser para que tú te informes, puede ser para intercambiar un bien o desarrollar un servicio, etcétera. Entonces, esta plataforma, esta combinación de conectividad y poder de cómputo, la denominamos infraestructura digital. Que es la base fundamental, si me permites, para la economía digital. Porque cuando tú tienes esta infraestructura digital, puedes hacer encima de eso cualquier proceso digital. Y a ese proceso digital, que se está yendo todo a la nube, también le vamos a poder agregar otro tipo de tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, la ciencia de datos, el internet de las cosas. Todas estas tecnologías, de alguna manera, si lo vemos de manera independiente, ya existen y ya se pueden utilizar. Lo que les da la infraestructura digital es que se pueden masificar, se pueden exponenciar. Y entonces puedes crear más y mejores servicios. Y lo que pretendemos es que precisamente se puedan aprovechar. Y por eso decimos que la 5G no nada más es la quinta generación de redes móviles, sino es un habilitador de la economía digital porque puedes utilizar todas estas tecnologías. De manera simultánea, en dispositivos tan pequeños como un teléfono inteligente. César, y hablando de la economía digital, ¿qué impacto prevén ustedes que va a tener la llegada del 5G acá a Colombia? Algunos expertos hablan de subir dos o tres puntos en el PIB. ¿Tú estás de acuerdo o crees que es más? Sí, no, esto es un dato económico estándar de la industria. Lo que decimos es que por cada dólar invertido en tecnologías digitales, vas a tener este potencial impacto directo en el PIB, que puede llegar en algunos casos hasta tres puntos, dependiendo el impacto, pero también dependiendo del nivel en el que arrancas. Si estás totalmente en cero, entonces el impacto va a ser superior porque vas a potenciar negocios digitales que antes no existían, están en cero, entonces va a crecer más. Si ya estás en un grado avanzado, entonces el impacto va a ser de uno o dos puntos, tres tal vez. Pero definitivamente, y esto lo recuerdo haber leído en algunos temas de economía, cuando tú tienes una intención de incentivar la economía, el Estado tiene como diversos mecanismos. Uno puede ser el de generar incentivos fiscales para que haya inversión, otro puede ser el de generar subsidios para reducir el costo y la brecha de entrada, de ciertas cosas, o directamente el Estado invertir en esa infraestructura. Entonces los economistas dicen que el beneficio de mayor plazo y de mayor calado siempre va a ser el de invertir en infraestructura, construir puentes, puertos, carreteras, aeropuertos. Y si a eso le agregas el componente digital, entonces construir infraestructura digital puede ser el mejor incentivo económico para el desarrollo de cualquier economía. César, para muchos nosotros estamos atrasados en la adopción y pues es una realidad. Hay países que llevan ya años en 5G, pero ¿qué le podemos envidiar? O sea, ¿qué beneficios han obtenido esos países así a vuelo de pájaro? Bueno, de hecho, siempre hablamos del incentivo a la capacidad de suministro, es decir, ¿cómo hacemos para que esté la red, que los inversionistas lo hagan, que se puedan tener la red lo más rápido posible, que sean a un costo tal, que el servicio al usuario también sea asequible? Y yo diría que la envidia que yo observo mayor de toda la región contra las regiones más avanzadas es que los usuarios están mucho más metidos. Por lo tanto, lo que yo creo que debemos de enfocarnos pronto, y en algunos lugares ya se está haciendo, es incentivar la demanda. Porque mucha gente no se da cuenta de los beneficios hasta que los pierde. Si tú te vas a una zona de 3G a 4G y regresas a 3G, te quieres dar un tiro. Dices, no puede ser, no puedo vivir. Eso mismo va a pasar de 4G a 5G. Eso mismo está pasando. Entonces, juntos, la industria, la academia, el gobierno, lo que tenemos que hacer es que los usuarios perciban los beneficios, entiendan los beneficios de tener esta mayor conectividad. Tenemos que mostrarles más los casos de uso. Tenemos que ayudarle, por ejemplo, a los operadores a dejar de cobrar por paquete de datos. Eso ya no tiene ningún sentido. Eso ya quedó en la historia. Así como los paquetes de voz definitivamente murieron, aunque en algunos lugares todavía lo puedes ver por ahí, el paquete de datos está desahuciado. Se va a morir. Los paquetes de datos tienden a ser ilimitados. Y lo que los operadores tendrán que hacer es venderte una mejor experiencia, dependiendo del escenario en el que te desenvuelvas. En el mundo de los medios, es típico que grabas, y si tu material es muy potente, pues lo tienes que ir a subir a la oficina, ¿no? O tener una capacidad de conectividad suficiente para subir tu material. Donde estés. Con una red poderosa, con una red muy poderosa, lo puedes hacer en tiempo real. Porque vas a tener la posibilidad de que el operador te dé un servicio de red para el mundo en donde la capacidad, no nada más la de bajada, pero también la de subida, sea suficiente para un escenario. Como este caso que te platico, que inclusive mostramos en Barcelona recientemente. Entonces, ahora los operadores, con la ayuda de nosotros, en términos de la innovación que tenemos en infraestructura, pero de otros miembros del ecosistema tendrán que ofrecer experiencias diferentes para los gamers, para las áreas de seguridad, para las ciudades conectadas, para los servicios masivos, el internet de las cosas. Uno que se está desarrollando ahora es el internet de las cosas pasivo. El internet de las cosas estándar es en el que conectas una cosa que está conectada, que tiene una fuente de energía, una pila o una conexión. Y ese elemento tiene capacidad de emitir. Ese internet de las cosas es como para monitoreo de cámaras, para wearables o cosas de tu casa, etc. El pasivo es como el de etiquetas, como el del súper que pasas la etiqueta y lee la información. Esto puede ser con otro tipo de tecnologías como NFC, el Near Fear Communication. Entonces, ahora la red baile potencialmente decenas de miles o cientos de miles de millones de dispositivos de internet de las cosas pasivos. Esa es otra aplicación. Entonces, en conclusión, hay muchas aplicaciones muy interesantes que van más allá de lo que vimos en Corea hace 5 o 6 años de los K-pop, que fue una de las cosas que impulsó el 5G allá. Pero era un sector. Hay muchos sectores, muchas aplicaciones. Entonces, el enfoque debía de ser en impulsar la demanda. Ok. César, una pregunta rápida para los early adopters. Ya muchos están hablando de 5.5G. ¿Qué ventajas trae además de la velocidad? Son combinaciones de las tres características del 5G. El 5G te da más capacidad, 10 veces más que la 4. Igual, muchos más dispositivos conectados y una latencia. El retraso de la señal te permite que baje de centenas de milisegundos a decenas de milisegundos. ¿Por qué eso es relevante? Cuando tú tienes una plataforma que mueve mercancías y que hay casos de uso para que esas plataformas sean totalmente autónomas. O sea, cuando hablamos de vehículo autónomo no es solamente el auto de la calle, pero plataformas o en los puertos, los containers. Todo esto ya se puede mover y hay lugares en donde ya se mueven de manera autónoma. Entonces, el hecho de que haya un impulso y una señal que le diga muévete, detente, arranca, requiere que la respuesta a esa señal sea inmediata. Entonces, la 5.5G, además de volver a multiplicar por 10 la velocidad, por 10 la cantidad de elementos conectados, te reduce la latencia a unidades de milisegundo. Cuando tú estás moviendo una plataforma a 10, 20, 30 kilómetros por hora, que la señal le regrese para detenerse en un milisegundo o en 100, puede ser que se mueva. O sea, imagínate dejar caer una cosa de toneladas, dos milímetros mal, puede haber un problema. Claro. Entonces, es un ejemplo de por qué la latencia. Entonces, empezamos a ver aplicaciones en donde la combinación de capacidad y baja latencia se empiezan a ver muy atractivas juntas. Entonces, para eso estamos impulsando el 5.5G o 5G avanzado, porque ya es un estándar, para tener una velocidad de bajada de 7 a 10 Gbps, para que tengas una latencia mínima y puedas conectar miles de dispositivos de manera simultánea. Entonces, piensa en una fábrica con muchos robots, todos conectados inalámbricamente, todos siendo administrados por la nube, con inteligencia artificial. Entonces, necesitas todas estas capacidades de manera simultánea. O imagínate una aplicación de diseño. O de telemedicina. De telemedicina o de verificación de calidad, que ahora es una camarita que va y se mueve y cualquier mínima diferencia te la va a detectar. Necesitas mucha capacidad, muchos elementos conectados. Y si además es un robot que se está moviendo para arreglarlo, pues también una baja latencia. Entonces, esa combinación se requiere ya de redes todavía más poderosas. Perfecto César, muchísimas gracias por compartir ese conocimiento. Y estaremos esperando a ver cómo se desarrolla el tejido y el ecosistema 5G acá en Colombia. Seguramente va a ser muy benéfico para todos. Gracias.